¡Gracias! En tu presencia, Padre amado, te quiero presentar a tu siervo delante de ti, Señor, para que tú lo utilices, Señor mío, para hablar a tu pueblo una vez más, Señor, que podamos escuchar tu voz, Dios mío, tu mensaje y tu consejo llegan a lo más profundo de nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque nos vas a hablar y te vamos a escuchar de todo corazón. En nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. En mi menú son las 8 y 25. Y voy a estar en pocos minutos, los 7 o 8 minutos, el mensaje, que ya está en la tarde, pero que me aguanten los 7 o 8 minutos que me quedan. Y estaré en una hora, o será el tiempo, es deciros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Llemos la palabra del Señor. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 en adelante, dice así. Eliseo y Namán. Dice Namán era general del ejército de Red de Seria, era varón, rade de, delante de su Señor. Y tenía en una lástima, estima porque por medio de él había salido de Jehová una salvación a Seria. Era este hombre varón y por amor de Jehová no fue destruida porque Jehová estaba con él. Y dice la escritura que él era un hombre lleno de letra. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga la aleluya. ¡Aleluya! Nos hemos leído en la escritura. Dice la escritura que Namán era el general del ejército de esta ciudad de Seria. Y este hombre era leproso. Pero por amor a él no fue destruida esa ciudad de Seria. Era un hombre perfecto, se aparentaba de mal, pero este hombre estaba lleno de letra. Diga gloria a Dios. Diga la aleluya. ¡Aleluya! Que bueno hermanos, este hombre, Namán, era un hombre perfecto que por amor a él, esa ciudad de Seria, no fue destruida por amor a él. Pero que dice que el pueblo de Israel, había una muchacha del pueblo de Israel que era cristiana. Y salieron bandas amadas del pueblo y de la ciudad y la caturaron. Y esta joven, hermano, en la escritura dice que esta muchacha era cristiana, una cristiana del pueblo de Israel. Pero vemos, hermanos, que Namán estaba lleno de letra. Y esa ciudad era tan importante, la apreciaba mucho, porque se apartaba del mal y hacía las cosas buenas delante de Dios. Y por amor a Dios, esa ciudad no fue derivada ni fue destruida por amor a Dios. Amén, amén. Pero a mí me llama mucho la atención de que esta joven del pueblo de Israel la habían capturado y la trajeron a mal. Y sacaron unas bandas y la cogieron y la trajeron a mal. Y esta joven se vía a la mujer de la mal. Y ahí con ella le contaba a esta mujer, a la mujer de la mal, que en el pueblo de Israel había un hombre, un profeta, que le podía sanar de su letra. Diga gloria a Dios. Diga gloria. ¡Aleluya! Pero vemos, hermano, la escritura que estamos hablando de la letra. Había diez hombres que estaban llenos de letra. Dice la escritura que estaban llenos de letra, pero solamente vinieron diez a del Señor para que la letra fuese limpiada. Porque aquí la persona, estos hombres, dicen en el viejo tentamento que cuando un hombre o una mujer estaba llena de letra, quedan echadas fuera del campamento, tienen que ser aparte. Y para cuando entran al pueblo, tenían que ponerse campanilla. Para cuando fueran esas personas neprosas, la campanilla sonaba y la gente corría porque tenía miedo, porque se apagaba. Por eso dicen que tenían que llevar campanilla. Para que fuese cuando sonaba la campanilla y entraban al pueblo o a la aldea, sonaba la campanilla y corría porque tenían miedo. Pero vemos, hermano, la escritura que dice que nos tenían que poner fuera, afuera de una aldea, fuera de una aldea, para que así no entraran a ese pueblo, para no contaminarlo. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. Pero a mí me llama mucho la atención que de diez vino uno solamente a dar gracias al Señor. Mira al Señor y dice, Señor, te doy gracias por tú lo que me has hecho, porque me ha limpiado de la letra que yo te diga. Y ahora el Señor contesta y le dice, ¿y dónde están los que faltan, las nueve que faltan? Pero este hombre se dio de cuenta que el Cristo de gloria le había sanado y por eso vino en busca de para él protegerse. ¡Dá uno por su rito de gloria que es el gloria! Dice, hermano, que la joven cristiana, que bueno, hermano, que en toda la nación hay iglesia evangélica que explicamos el Evangelio. Amén. Y todos los sitios del mundo de España y fuera de España hay iglesia evangélica que te digan el Evangelio. Pero esta hermana, esta joven, fue algo especial. Y qué bonito que esta joven, a la mujer de la madre le estaba diciendo, hoy, señora mía, si tú conocieras que en el pueblo de Dios en Israel hay un profeta que lo puede colar a su marido de su leprano. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Se dice algo, que dice eso de algo. Amén. Hay muchas veces que la lepra se ve por la parte afuera, pero la lepra se mira por adentro. Amén, amén. Muy bueno. Sí, señor. La lepra está por adentro, que no se ve. Hay veces que hay unas zorrigas pequeñas, que no las vemos, y están por adentro. Hay unas villas. ¿Y cuál lo hace cuando está en una villa? Las zorrigas de las pequeñas, que no tienen importancia, se van comiendo granos de uva. Diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Diga aleluya. ¡Aleluya! Se la están comiendo. ¿Y sabéis por qué hay veces que el fruto viene, como se van comiendo a poco a poco las uvas, y más que se van comiendo la madera, poco a poco se van cubriendo? Yo digo algo. Hay que mirarnos por dentro y espiritual como nos encontramos nosotros. Hay zorrigas pequeñas que no las vemos, hay lepras que por la parte afuera no las vemos, pero es que las lepras están por dentro de nosotros. No nosotros. Está la gente de pa' afuera, aquellos que no quieren a Dios, pero los hijos de Dios que estamos limpios por la sangre de Cristo. Él nos grita de esas lepras, porque se cumplió de poder, cumplió de gloria, porque nos limpia de todos los pecados. ¡Gracias, Jesús! Diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Diga aleluya. ¡Aleluya! Y ahora, la mujer de Navar, mira, Navar, me ha dicho la criada que tenemos, que es cristiana, que allá en el pueblo de Israel, hay un hombre, un porfeta, llamado Elisero, que nos puede sanar de su enfermedad, de su lepra. ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora, su mujer se lo cuenta y le dice, pues no te preocupes, vamos a ir al rey de Israel, de Navar, vamos a ir y llevaremos muchas cantidades, de muchas cosas, de mucho dinero, de mucho valor, al rey de Israel. Y ese hombre, Navar, se criaba, pensando que con el dinero se compraba Israel. El rey de Israel le mandó mucha riqueza, le mandó de todo. Y dice, hermano, que le mandó una carta para ir a hacer. Y le dice la carta, cuando lee la carta, el rey de Israel se queda asombrado. Pero, ¿qué me dice este hombre? Si yo no puedo hacer nada, si solamente lo puedo hacer la mano de Cristo, de Jehová y de los ejércitos, que lo puede limpiar de su lepra. Y dice que el rey de Israel se bajó la ropa, se rompió toda la ropa, si no, no puedo hacer nada. Pero decirle, que allá en el pueblo de aquí hay un siervo de Dios, el liceo, que lo puede sanar de su lepra. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. Lo tú dices un poco para adelante, para acabar en Sevilla. Y ahora dice, hermanos, que el hombre en la mano, coge, hermanos, su gerbero que tiene, tiene su pueblo, y dice que van al pueblo de Israel. Pero él pensaba que cuando llegaba a Israel, a que el Israel se iba a encontrar con un palacio para que pasara la mal. No. Ahí no se había o que se encontró. Al encuentro salió un criado del liceo. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan aleluya. Aleluya. Un criado salió a recibir a Anamal, un criado del profeta, el liceo. Y dice, pero cómo es esto que le sale a que un hombre, un hombre, que yo pensaba que lo conozco al profeta, pero es posible que le salga a un criado. Y ahora, el liceo, le dice, mira, criado, ves, sal, y dile que se meta siete veces en el río de Jordán. Y fue el padre, este criado del liceo, y se lo dijo ahora al liceo, y ahora cuando sale, pero cómo es esto, pensaba que le iba a salir el rey, uno importante, pero salió un criado a recibir, a Anamal. Yo le dije, que hombre, que sale, mira, me ha dicho el siervo de Dios que te metas en el río de Jordán siete veces y tu lepra se da y nada. Y ahora, este hombre, Anamal, se enfadó brutamente, ¿acaso no son mejores los ríos de Jordán? ¿Los ríos, donde estaba él, de Damasco, para ir para descargar? ¿Acaso son los mejores enfermeros que tengo? Esa vaquista linda. Más cerca mecía, con los jorados, hay que si no, ¿me puedo meter? ¿Eres enfadado bruto? Y ahora dice otra vez que vuelve y dice, mira, el mismo criado. Mira, el liceo, este hombre es enfadado bruto y no quiere saber nada, que dice que son los mejores niños en la Pásco. Y ahora el hermano vuelve otra vez este hombre y le dice, mira, ves, indirecto, que se metió siete veces en el río Jordán y su lepra se la sanará. Pues dice hermano, obedeció la voz que le dijo que yo. Y dice hermanos, que se metió siete veces en el río Jordán. Y se metió siete veces y de diez, igual se preguntaría, si por una vez solamente le sobraría, pues se metió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces. Y a las siete veces fue limpiado de su lepra porque Dios cuando se metió el de vencer. El trinco de gloria derramó al fuego del Espíritu Santo y la lepra desapareció en el nombre de Jesús. Pero dice hermano la escritura para acabar, dice la escritura Carlos de combate y de guerra fueron a la casa de Liceo y alquilado. Fueron Carlos de combate y de guerra y sale el criado y le dice mira Liceo los carros de combate y de guerra vienen y solamente ese cordón nos van a tirar a fuego, nos van a matar, nos van a destruir porque solamente estaba Liceo y el criado nos van a matar en el combate de guerra. Pero Liceo lo que son hombres valientes guerreros de Dios no tiene peor a nada. Y le dice al criado mira tú ves con los ojos del mundo pero Liceo miraba con los ojos con los ojos en su corazón. Y miraba de mira alquilado abre los ojos y miraba alrededor de la casa de los ángeles que hay. Había un ejército de ángeles que no nos podía contar. Diga gloria a Dios y aleluya y no nos podía ver. Hay veces que el hombre criado tenía los ojos cerrados pero pero el siervo de Dios tenía el fuego del Espíritu Santo que tenía las cosas del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios diga aleluya pues aquí lo que he sentido de la parte del Señor es un poco por encima porque la tarde ya es avanzada que Dios nos bendiga a todos y vamos a poner dice mira ha salido de oferta 27 euros para la gloria de Dios de céntimos 6 euros y la oferta especial 80 euros para la gloria de Dios